No me pidas que me quede esperando Mira que la gente ya no se calla, no vale la pena, dar más papaya Mira que la gente ya no se calla, no vale la pena, dar más papaya La gente ya no se calla, no vale la pena, dar más papaya No vale la pena, dar más papaya